3, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1 No saben los demás cuando lo pongo muy fácil Este ya da lo patrocina, ojalá me regalen birras Pero como no me la regalen estoy del tranqui No diferencio los colores, soy pragmático Me suda la polla lo que digan, soy semántico Ya no diferencio los colores desde que hace un año que fumo en un ático En verdad tú lo sabes si te engancha Me suda la polla, no si la avalancha En verdad me la suda los de los gremios Porque soy independentista y apellido de facha Pues yo soy pakistaní, pero en la cancha soy el MVP Soy una avalancha o un tsunami Pero en este tatami no hay nadie que me quite de aquí Pero así de fácil, encima de un sample Como con mi colega con el KXC Bueno de bueno, pues puedo ya volver Soy Aitori, Dori su martillo y un revolver Yo también estoy del tranqui Escucho rap rumba catalana y funky A veces estamos el classic y el danqui No me creo varios pros, tiro barril y salo donqui Con no hago ping pong, hago sol Hay veces que me creo gogos y a veces me creo Dios Porque somos la misma persona Hay droga Perdida en tuberías Perdida en tuberías Estamos classic con danqui Yo soy Oliver, falta la pelota y falta Benji Ya lo sabes como va, aquí viendo chino como kanji Ya lo sabes como va, ocho euros el danji Los demás no los pillan, los demás en la silla Yo sigo con los mismos rubios sin ser saiyan Ya lo sabes como va, estos raperas haciendo peyas Estoy yendo tan rápido que nadie me pilla Voy por la calle con la cara de serio Lo que yo vivo no lo hago por vicio Y tampoco es que vivan un tatami Es que subo un verde debajo el escenario En verdad si lo pillas, escucha a mi hermanito Me la sudan eso de las balas Porque hay gente que está sufriendo en Siria Y otra que por gusto es asaltando vallas ¡Tiempo! Un río para los chavales, ¿no? ¿O qué? ¡Nada, nada! ¡Tres, dos, uno! ¡Vale, hermanito! Un río para Mark y para Doug